Bueno, vamos a otros temas, vamos a hablar de cine. Está con nosotros Paco Loza, director del corto Extracción Crisálida y David Bravo, director de Esperanza Distribución. Y bueno, se viene la segunda muestra de cine en León a fines de este mes de enero. Bienvenidos ambos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. David, ponnos en el contexto. Bueno, pues antes que nada, feliz año. Ah, igualmente. Gracias. Para todos ustedes, gracias siempre por brindarme un espacio aquí. Con gusto. Entonces, gracias, feliz año, paz, amor y prosperidad. Y tranquilidad en las elecciones. Exactamente. Bueno, eso lo espero para ustedes de que va a ser algo pesado. Pues mira, gracias. Pues sí, es la segunda muestra, el sábado 27 de enero a las 10 de la mañana en el Cinepolis del Centro Max. Yo estoy muy emocionado porque la primera nos fue muy bien. Aunque a pesar que fue un domingo y a la mañana temprano, tú sabes que a veces es difícil de despertarse a las 10 para estar... Bueno, si se mantuvo, si hay una segunda muestra, quiere decir que a este complejo de cines de Centro Max, pues también le fue bien, que fue un éxito la primera muestra, ¿no? Sí, nos fue muy bien, pero sobre todo, bueno, ahora es sábado en vez del domingo, pero sobre todo lo que a mí me ha gustado... Creo que es hasta mejor día, David. Sí, es mejor. O sea, menos competencia de tus eventos. De hecho, de hecho. Bueno, hay la Feria de León, pero pues es una atracción más para... Claro, se suma. Exactamente. Pero pues sí, yo estoy muy, muy, muy contento. Y agradezco también el apoyo de los directores porque las cosas no se hacen por solo sí mismo. Y siempre hay como un trabajo en equipo. Y sobre todo ese tipo de muestra son hechas para que justamente los directores reciben una contribución, aunque sea simbólica, pero una contribución. ¿Qué vamos a tener en esta segunda muestra? Miren, pues, bueno, pues entonces van a ser cuatro cortometrajes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Paco Lozap con Extracción Quisalida. Extracción Quisalida. Exacto. Ahorita platicamos del corto, Paco. Exacto. Y tenemos Almada de Plumas, de Rodrigo Vaquera. Tenemos también un trabajo en conjunto de Laura Sacanini y Bernardo Govea, lo que, que sean verdad los cuentos. Que sean verdad los cuentos. Ajá, exactamente. Y pues desde el fondo de Arturo Pons. Entonces, este, completo, cuatro cortos. ¿Quién sabe si me animo a poner una sorpresita? ¿Qué sería? ¿Un largometraje o...? No, un cortito, un cortito más. De afuera estoy viendo España, Francia. Mi corazón va por un lado, por el otro. Pero, pues, eso quiero que sea una sorpresa. ¿Cómo reacciona la gente ante el corto? O sea, en Guanajuato, pues, ya tenemos una trayectoria. Ha habido un festival de cortos. Siempre hizo el Festival de Cine de Guanajuato. ¿Se puede contar una historia bien en un corto, Paco? Sí, se puede contar una historia, Paco. Le preguntabas directamente. Ahorita nada. No monopolices el micrófono, David. Así es. Adelante. Claro, se puede contar una historia bien contada, con todo lo que lleva una historia. Generalmente, se piensa que es como una anécdota hacer un cortometraje. Pero no, hay historias completísimas. Es como, siempre se hace la comparativa, una novela, una película, un cuento, un corto. ¿Te acuerdas de lo que decía Cortázar de eso? Decía que en la novela ganabas por puntos y en el cuento tenía que ser por knockout. Sí, claro. Exactamente. Y sí, es un poco más complejo hacer una historia reducida. Tanto así que, pues, mi cortometraje dura 20 minutos. No es tan, tan corto. No, no, no. Es medio metráfico. Pero casi medio metraje. Pero se cuenta una historia. ¿Y cuál es el tema central, la historia de que va en Extracción Crisálida? Extracción Crisálida. Es una pareja. Son dos espías que se quedan de ver en un café porque los van a extraer de su misión. Pero se empiezan a echar sus trapitos, ¿no? Se empiezan a reclamar sus cosas personales. ¿Espías mexicanos o espías de cualquier lado del mundo? Espías mexicanos. Porque, bueno, esos son diferencias los demás. Son como del Cicén. Sí, sí. Sí traen este corte medio noir, medio del cine negro. Pero es un cortometraje, ¿no? Muy bien. Es una historia que no tiene mucho que ver con esa identificación del cine mexicano tradicional, sino más bien con un cine más mundial, más internacional. Cine negro. Sí. Bueno, ¿cómo es la mecánica? O sea, tú compras un boleto y ves los cuatro cortos y hay varias funciones de los cuatro cortos. No, solo es una única función. Es de 10 a 12 nada más. Es nada más. Oye, que nos presten una sala más. Cuando quieres, ¿no? Para que haya opciones. Sí, ¿no? De hecho... Sexta a las 10 de la mañana. Sí, de hecho, pues ustedes están cordialmente invitados. Y sí, solo de 10 a 12 nos dan ese espacio. Y bueno, cuesta 60 pesos. Y pues la verdad, hace unos meses atrás me dijeron acá es que David, es imposible que la gente de León vienen a pagar para ver cortometrajes. Y no es cierto porque, pues sí. ¿Cuánta gente asistió en la primera muestra? 191 personas. Muy bien. La verdad, sí, yo estoy muy satisfecho. Y de hecho, pues estoy preparando también en el mismo tiempo, la próxima semana, para dentro de dos meses, la tercera. Porque va a venir el director del Festival de Girona. Y pues todos los que participaron, porque fueron nueve guanajuatenses y ocho leoneses. Este, me gustaría, como va a venir aparte y que va a venir para entregar premios a los que participaron. Entonces, quiero que la fiesta sea más grande. Entonces, continuamos. Ya será la tercera muestra. Ya será la tercera. De momento, pues la segunda. Y con un apoyo importante a los directores y a los directores de esta ciudad, sobre todo. Porque no solo se trata de una muestra. Fíjate que yo no estoy en contra de la muestra. O sea, existe muestra de España pasando por aquí hasta Argentina, la palabra. Pero el trabajo ahora es diferente. Es un apoyo a los cineastas. Porque a veces hacen muestra, pero se pierde el sentido. O sea, hago una muestra porque el otro hizo una muestra y ahí es chingón. No. Es realmente un apoyo. Y aparte, es formar al público. Porque ya están mucho acostumbrados a ver cine muy comercial. Por ejemplo, tu corto, ¿en dónde ha estado ya exhibiéndose, Paco? El mío. Tuvimos una premiere. Se llevó a cabo en la Biblioteca Central Estatal, ahí en la Sala José Vasconcelos. Fue una entrada libre. Fue principalmente para que todos los que estuvimos involucrados en el proyecto fuéramos a verla. Nadie la había visto hasta ese día, más que los que estuvimos implicados en la edición y en la musicalización. Y pues nos fue muy bien. Pero un poco lo que voy es a esto. Se mueven ustedes en espacios alternativos, el corto. En los espacios comerciales como que es más complicado. Por cierto, en la muestra de cine francés estuvieron pasando cortos mexicanos como introducción, que me pareció muy padre que lo hicieran. Había quien se quejaba porque iba a ver una película y como que lo sorprendían. Pero otros lo agradecíamos, ¿no? ¿Qué significa para ti participar en la muestra y estar ahí en Cinépolis? Bastante importante. Estar en pantalla grande en una sala hecha para eso, pues es fenomenal, ¿no? Es a lo que le tiramos todos los que hacemos cine, sea corto, sea largo. Estar en pantalla grande, estar en una sala de cine y pues Centro Max es una muy buena sala, ¿no? Y ojalá se multiplicaran esos espacios, ¿no? Sí, lo que queremos es que justamente sí. Digo, qué bueno que abras brecha, ¿no? Pues yo la verdad sí estoy muy agradecido porque cuando antes vivía en Guadalajara, justamente me tocaba mucho trabajos leoneses. Entonces decidí de venirme para acá justamente porque ya había un grupo hecho y a partir de ahí empezamos a consolidar el grupo. De repente, pues ahorita los directores son diferentes a la muestra entera, pero nos conocemos todos. Y ese es el punto, es trabajar en equipo, lograr justamente que se multiplicaran los espacios. Uno de nuestros patrocinadores, el Café de los Artistas, que se ubica en la calle Juárez 319A, que saludo a mi amigo Ricardo y Rocío... Aquí en León ya hay un café de los artistas, como el de Vallarta. Sí, está la calle Juárez, que está en el mero centro. Y ellos también, bueno, tienen un café y están haciendo cosas culturales como teatro, música, y también están haciendo como proyecciones. Entonces, sí se están, esperamos, y sí están saliendo unos lugares donde van a haber proyecciones. Pero también es bueno de tener espacios muy formales como Cinepolis. Como dice Paco, para eso están hechas estas películas y esas salas también. Exactamente. Bueno, entonces hay que recordar, es el sábado 27. Sí. 27 de enero, el último sábado de enero, 10 de la mañana, en Cinepolis, en Tromax, y es una sola función que aglutinará cuatro cortos más la posibilidad de una sorpresa. Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. ¿Tú has participado en festivales? ¿Estás en algún escrito? No, 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 todavía no. Estamos al final lanzando, este es mi primer cortometraje. Hecho aquí con artistas locales, con producción europea. Exactamente. Sin contar los trabajos universitarios, ¿no? Pero esto es mi primer trabajo. ¿En qué locaciones filmaste? Filmamos en la vieja locación del Café Berlín, porque ya se cambiaron. Ahí estuvimos, fue la locación principal, estuvimos en Calzada, en la Calzada, ahí junto al puente de los candaditos, del amor, como le dicen. Y esas fueron nuestras dos locaciones que utilizamos. León tiene zonas que podrían parecerse algunas de Berlín, con el muro desecho y grafitis en el malecón. El malecón. Digo, depende de cómo lo fotografíes. Bueno, podría, sí, claro. Como película de Bill Bender. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Éxito en la muestra y éxito también con tu película y con tu medio metraje, Extracción Crisálida, Paco. Muchas gracias. ¿Veremos pronto para esa tercera muestra o antes para otras cosas? Pues, este, sí estaremos en contacto. Pero, pues, nuevamente, muchas gracias a ustedes y felices años a Zona Franca. Igualmente, muchísimas gracias. Una pausa, continuamos, entrevistas. Vamos con Andrés Treviño, de ahora, candidato independiente, aspirante a candidato independiente a una diputación local en el momento.